El primer caso de dengue clásico en el Huesillo se presentó en un vecino de la colonia Valle del Dorado. Un masculino de 40 años que se recupera favorablemente informó la Secretaría de San Diego, motivo por el cual ha llamado a todas las familias para detener un posible brote de dengue con su ayuda, intensificando las labores de limpieza, eliminando cacharros, tapar contenedores de agua, aplicar abate y reportar todo aquel síntoma de fiebre y dolor muscular, para instalar una vigilancia y detectar más casos sospechosos, como ya se está haciendo en la colonia Valle del Dorado. Se acude al domicilio, se hace la búsqueda intencionada de casos alrededor de pacientes febriles alrededor del domicilio, se hace la visita de todas las casas alrededor del domicilio, se dan la información básica sobre las medidas preventivas, se le auxilia a la comunidad para la eliminación de cacharros, se le enseña cuáles son los principales criaderos de moscos, se trabaja pues de manera ante la presencia de casos probables. Es un caso que aparentemente no tiene movilidad, que no ha tenido movilidad en las últimas semanas, aunque tiene antecedentes de viaje, tuvo antecedentes de viaje a la ciudad de Guaymas, pero bueno, un mes antes. El primer caso de dengue en la capital, se suman los 44 positivos desde que inició el año, 18 en Cuba, 10 en Álamos y 6 en Cajenes. Brenda Hernández, Noticias Telemás.